Tremendo lío tenemos en la nueva cámara de cuentas, la de Janel Andrés Ramírez, no la vieja de Hugo Álvarez. Sigue el pataleo en el partido de la liberación dominicana. Abel Martínez se le habría puesto bien clara a Danilo Medina en torno a que no aceptaría la imposición de Margarita Cedeño como candidata, pero hay un factor externo que le complica las cosas tanto a Abel como a Domínguez Brito y en este capítulo te lo revelamos. ¿Acaso lo que acaba de hacer Vladimir Putin en Donbass, en Ucrania, se va a quedar ahí? ¿Cuáles son las repercusiones de este delicado paso que acaba de dar Rusia por poco? Y me traiciona al subconsciente y digo la Unión Soviética, pero no. Rusia en Ucrania anexándose Donbass. ¿Cuál es el próximo paso? Un análisis te lo pronostica. Los clasificados de impolíticamente correcto para que puedas publicar a través de nosotros y vender rápido casa o apartamento sin la necesidad de tener que pagar colocación publicitaria. Escríbenos al ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos y descubre cómo a través de una mínima comisión de venta en los clasificados de impolíticamente correcto. Tomasina Tolentino de McKinsey, miembro de la Cámara de Cuentas que tiene allí décadas y que pertenece al pleno de la misma ha destapado una caja de Pandoras. Porque ella habla de un proceder de cara a Janel Andrés Ramírez, que es el actual presidente de esa Cámara, que no se corresponde con la normativa de esa institución. Pero he dicho que ella ha destapado una caja de Pandoras porque esas quejas que tiene ella son apenas la punta del iceberg, como se dice. Vamos a resumir lo que ella plantea en una simple frase. El actual presidente de la Cámara de Cuentas se maneja de manera dictatorial, de manera unilateral, sin consultar sus decisiones con los demás miembros del pleno. Ella se queja de que en esa Cámara de Cuentas, a nivel del pleno, el trato es de manera horizontal, no vertical. Entiéndase que en ese pleno todos se tratan de igual, a pesar de tener un presidente. Es como en el partido de la liberación dominicana, que todo el mundo miraba a un Leónel Fernández hacia arriba, pero a la hora de la verdad, en el comité político, todos se trataban de manera horizontal. En especial, Leónel Fernández, Danilo Medina, Temístocles Montaz y Reinaldo Párez Pérez. Ella se queja de eso, pero yo lo dejo ahí en torno a su queja, porque voy a pasar de la noticia a lo que hay detrás. ¿Cuál sería eventualmente el auténtico descontento en el pleno de la Cámara de Cuentas de cara a la figura de su Presidente, Janel Andrés Ramírez? Oigan la pregunta que he hecho. ¿Cuál sería eventualmente el auténtico descontento de los demás miembros del pleno, en donde tenemos tres mujeres y apenas dos hombres? Ese dato aritmético es importante que lo tomemos en cuenta. Miren, los miembros de la Cámara de Cuentas, lo que están viendo es a un Janel Andrés Ramírez que no está sintonizado con la naturaleza de su cargo. La Cámara de Cuentas es, sin quizás, el organismo que más poder tiene en el organigrama del Estado en República Dominicana, porque es un organismo autónomo que tiene como facultad auditar a todo el Estado, incluyendo a la Procuraduría General. ¿Y por qué digo incluyendo a la Procuraduría General? Y aquí viene una de las primeras primicias. Porque ese pleno se estaría quejando de que Anel Andrés Ramírez, no sintonizado con la naturaleza de su cargo, estaría actuando como un simple empleado de la Procuraduría General de la República, siendo básicamente un muchacho demandado de los gemelos fantásticos Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y eso ha traído mucho malestar en el pleno de la Cámara de Cuentas. Y si Anel Andrés Ramírez no lo sabía, se está enterando ahora a través de esta plataforma. Los demás miembros tienen la percepción de que él es un empleado del Ministerio Público. Cuando tiene él la facultad y el poder de ser necesario de auditar incluso al mismo Ministerio Público o auditar más bien a la Procuraduría General de la República, si fuese necesario. A ese nivel llega el poder, señores, de la Cámara de Cuentas. Pero en esa misma línea, a esos miembros de esa Cámara de Cuentas tampoco les ha caído bien ver a Anel Andrés Ramírez en una relación de camaradería, como se dice, con funcionarios del gobierno. Cuando supuestamente él debería guardar las formas. Cuando supuestamente él debería mantenerse equidistante, porque él no puede ser, no sé si decir juez y parte, pero no sería prudente ese tipo de relación, porque él no sabe si en un momento a futuro cercano le toca auditar el organismo o ministerio del funcionario con el cual él solía andar. Este último punto para mí es discutible, porque ya entra incluso en el ámbito de lo personal. Me parece a mí que usted no puede impedirle o reprocharle a un ser humano con cuáles personas debe compartir en su momento de ocio. Así que yo no estaría tan de acuerdo con eso, pero sí estoy revelando cuál es una de las otras cositas que el resto del pleno de la Cámara de Cuentas le está sacando en cara a Janel Ramírez, Janel Andrés Ramírez. Y por ahí es que anda el asunto. Por ahí es que viene el descontento en torno a la figura del actual presidente de la Cámara de Cuentas. En resumidas cuentas, y disculpen la cacofonía, lo que se plantea es que él no está actuando como debe hacerlo un presidente de ese organismo, que tiene que mantenerse equidistante de todos los funcionarios del estado, a pesar de que sean sus amigos, o incluso, peor aún, o más drástico aún, que se le percibe como un muchacho demandado que, y esta es otra cosa que a ellos no le ha gustado, que ha sido permisivo con la intromisión de los gemelos fantásticos en la Cámara de Cuentas en torno a las investigaciones que ellos allí llevaron a través de una de esas tantas operaciones que ya son son tan varias que hasta el nombre de esas se me escapa, no sé si fue caracol, medusas, carabajo, qué sé yo. Ese es el malestar. Y por ahí es que anda el problema, señores. Pero hay más todavía. Yo les voy a dejar este fragmentito de más de un minuto de algo que está señalando Julio Martínez Pozo, no yo. Veamos y escuchemos. Hay situaciones ahí que yo prefiero esperar el futuro, prefiero esperar el futuro, pero lo único, lo único que puedo adelantar, lo único que puedo adelantar es que vamos a ver ahí algunos escándalos. Y vamos a ver en el futuro algunos escándalos. Vamos a ver algunos escándalos que tienen que ver hasta con cuestiones de tipo personales, personales, porque el clima laboral no es desrespeto a la dignidad de la mujer. Ahí el clima laboral no es desrespeto a la dignidad de la mujer. Y desde luego no me estoy refiriendo a magistrada ni a miembros, porque ya ahí es otra cosa, sino a gente que está en posiciones subalternas. Gente que ha sido, que está en posiciones subalternas. Ya las referencias que hay en un país como este, donde usted sabe que todo se sabe, todo se sabe. O pues, si yo salgo por ahí y hago cualquier cosa porque no estoy frente a las cámaras, porque no estoy, no estoy aquí en la emisora, etcétera. Ustedes creen que no se va a saber lo que yo hago. No, todo se sabe. Todo se sabe. Entonces ahí, repito, el clima laboral no es desrespeto a la dignidad de la mujer. Julio Martínez Pozo, señores, está aludiendo ahí a un tema de faldas a nivel compulsivo. Oigan bien, a un tema de faldas a nivel compulsivo, porque cuando plantea que no se respeta la dignidad de las féminas, ya usted sabe por dónde va eso. A mí en particular no me sorprende, porque hay mucha gente joven ahí, y cuando usted pone gente joven al mando de, no se sorprenda si ese tipo de cosas ocurren. Por ahí está el asunto. ¿Quién lo diría que tan pronto tendríamos un escándalo, un lío en la nueva cámara de cuentas? Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento muy pronto en Puerto Plata y así sucesivamente hasta llegar a todo el territorio nacional. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Una sola inversión, una solución para toda la vida, para que tengas energía eléctrica ininterrumpida gracias al sol, llamando ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas de SER SOLAR. Veinticinco años de garantía, descubre que disfrutar del sol va más allá de pasar un simple y desestresante día soleado en la playa. Llama ahora a SER SOLAR y descubre cómo hacer posible que tú disfrutes del sol y su energía de manera ininterrumpida. Ha corrido el rumor, y yo honestamente lo puedo creer, de que Abel Martínez se habría reunido con Danilo Medina en privado y le habría dejado claro que no aceptaría una imposición de Margarita Sedeño. ¿Y por qué yo pudiese creer esto a pesar de que es un poco difícil de que salga a la luz pública, suponiendo que sólo había dos personas en dicha reunión? Claro, ellos suelen tener sus famosos testigos de excepción, pero amén. Miren, Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito están pasando ahora mismo por un proceso en el cual ambos no pueden evitar sentirse acorralados. Que no le quepa a ustedes la duda menor, la menor duda, de que Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez, cada uno por su lado se imponga en el PLD, pasa por el hecho de, digamos, cercenar la cabeza política de Danilo Medina. No hay punto intermedio. Es hora de que se diga la verdad. Danilo Medina prefiere que ese partido siga fuera del poder si no se hace en el mismo su voluntad. Y ahora mismo su voluntad es Margarita Sedeño como candidata presidencial, algo que nosotros pronosticamos que terminaría ocurriendo hace ya un año, basado en ese sentimiento de, digamos, esa emoción resentida de cara a la figura de Leonel Fernández. Esa iba a ser como, digamos, la variable empática que los haría coincidir a ese nivel. Abel Martínez le habría dejado claro a Danilo que no aceptaría esa imposición. Sin embargo, y este es el elemento que traemos ahora a la ecuación, era un poco más fácil para Abel Martínez presionar a Danilo, teniendo el contexto de un Leonel Fernández fuerte. Pero lo que está ocurriendo ahora en la fuerza del pueblo, en donde de manera inesperada sus principales líderes regionales están emigrando al partido revolucionario moderno, algo que Leonel no esperaba y algo sorpresivo para el resto de la ciudadanía, ese hecho dificulta la ecuación política de Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito. Y en un capítulo aparte, que saldrá este fin de semana, voy a explicar por qué. Pero ahora, sirva solo decir que eso que está ocurriendo con Leonel en la fuerza del pueblo, lo debilita, y hace, digamos, más sólida, momentáneamente, la posición de Danilo en el PLD. Y se la pone mucho más difícil a Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez. Y como ellos están ahora mismo acorralados, a mí me hace sentido que Abel Martínez haya hecho eso. Porque ahora mismo son pocas las cartas que le queda a él como a Domínguez Brito por jugar. Y lo otro es que hasta ahora, ellos ambos, cada uno por su lado, han tratado de consensuar, han tratado de buscarle el lado a Danilo, han tratado de convencer al expresidente de la necesidad, de lo práctico, lo viable que sería apoyar a uno de ellos dos, cada uno por su lado. Y muestra de eso es que cuando Francisco Domínguez Brito se reunió con Danilo Medina hace unos meses, algo que fue público, salió la foto y todo eso, al otro día estaba Abel Martínez en la casa de Danilo Medina en una reunión improvisada, que no estaba en el guión, no estaba en la agenda de Danilo. ¿Lo recuerdan ustedes eso? Bueno, pues, eso fue parte de ese proceso de convencer a Danilo Medina de que apoyara o a Francisco Domínguez Brito o Abel Martínez o al que quede de los dos, no metiéndose él en esa competencia interna, porque ese es otro punto que se habló. Bueno, vamos a competir, pero no queremos que el compañero Danilo Medina se meta en eso. Y eso tocó directamente los intereses de Danilo, porque se supone que él es el presidente y por lo tanto es el árbitro del proceso. Pero aquí ocurre algo interesante. En el PLD, ni Francisco Domínguez Brito, ni Abel Martínez, ni cualquier otra persona que no sea Margarita Sedeño, confían en el arbitraje objetivo e imparcial de Danilo Medina. Señores, todo lo que estoy planteando ahora hace que el panorama interno del PLD sea tan o más complicado que el que tiene el PRM en el poder. Quizás solo el hecho de tener a un Guido como es Mazara y a un Ramón Alburquerque haciendo una oposición inteligente internamente en ese partido sea un elemento que haga que lo que está pasando en el gobierno y con el PRM sea más delicado. Pero créanme que el PLD no está muy lejos de. ¿Usted sabe lo que es? Tener un presidente de un partido que es a quien le toca ser el árbitro de un proceso electoral interno y que los candidatos o más bien precandidatos no confíen en él. Eso solo se puede dar en un contexto en el cual tenemos a un Danilo Medina que se rehúsa a no digamos aceptar la realidad de que no puede volver a ser presidente. Pero aún así se rehúsa a dejar de intervenir en los procesos de ese partido. Tanto Leonel Fernández como Danilo Medina deberían estar guardados. Pero solo en República Dominicana donde no tenemos una cultura genuina del relevo lo vemos no solo a ellos dos sino también incluso al mismísimo Hipólito Mejía todavía afanando en el escenario político de República Dominicana. Si eres de esos que quiere apoyar una forma diferente de hacer comunicación en República Dominicana, si quieres que proyectos como Impolíticamente Correcto perduren en el tiempo, hemos habilitado varios canales para esto, uno es las membresías de YouTube, pueden entrar las IAA, AAA, Grandes Ligas, pero también tenemos nuestro link de acceso a Patreon en la descripción de este video para que entren y nos apoyen, nos aporten con lo que gusten y cuando gusten nosotros nos mantenemos en pie gracias a YouTube, gracias a las colocaciones publicitarias y a la gente que decide hacer esta acción a través de Patreon, gracias de antemano, no olvides compartir estos videos en tus redes sociales. Lo que ha hecho Putin en Ucrania es en términos geopolíticos inteligente y digo muy inteligente porque él va a Donbass donde él sabe que cuenta sí o sí con un apoyo de la población que es en su mayoría prorrusa, de hecho allí hay una digamos la muestra representativa de habla es por la milla la rusa, gente que maneja el código de esa cultura porque se siente ruso, pero en esa misma línea Putin hace según me estoy citando los medios extranjeros aunque él ya ha visto un video traducido en donde se supone que dice eso, donde él habla que todo aquel que se vea tentado desde fuera a intervenir que sepa que habrá consecuencias históricas como nunca antes. Él se refiere a Estados Unidos, se refiere a la OTAN. Ya en Terradar analizamos el papel de la OTAN en todo esto, pero ¿por qué dije que es inteligente? Bueno, pues porque Putin se va a Donbass. Putin no compromete Ucrania y ese es un mensaje a la Unión Europea, ese es un mensaje a los países que componen la OTAN que paradójicamente dependen del gas ruso para enfrentar las condiciones climáticas adversas que se dan cuando hay mucho frío. Esa es la gran realidad. Él les está diciendo a ellos momentáneamente esto no es con Ucrania, esto es básicamente Donbass, pero esa jugada también le da a él el pretexto idóneo para contraatacar si lo ataca. No es lo mismo si Putin hubiese invadido Ucrania. No hubiese funcionado igual e incluso el discurso de Vladimir Putin hubiese sido otro. Ahora tenemos una gran realidad que se desprende de lo que acaba de hacer Vladimir Putin. ¿Qué va a hacer China con Taiwán? El libreto de Taiwán es uno que ha sido escrito por China y en el mismo hay doble moral. Y digo doble moral porque al tiempo que se le vende al resto del mundo, sobre todo América Latina, que China y Taiwán son enemigas, la realidad es que ambos países se han mantenido haciendo negocios durante años. ¿Quién diría, y esto usted no lo creería, que los productos, o sea, hay tratamiento arancelario especial para los productos de Taiwán en China y viceversa. Y ni se diga del gran capital que tiene China invertido en Taiwán. Entonces, ¿por qué China crea una narrativa en la cual nos obliga a nosotros como países de la región a que si hacemos negocios con Taiwán no podemos hacerlos con ellos cuando en la vida real China hace negocios con Taiwán y Taiwán los hace con China? Pero en esa misma línea, y esto es muy, esto es vital que se sepa. Si China da el paso con Taiwán al más puro estilo de lo que acaba de hacer Vladimir Putin en en Donbass, eso nos compromete a nosotros. Porque en Taiwán está la más sofisticada y adelantada industria de microchips del mundo, que es de Taiwán de donde salen la gran mayoría de los chips que están insertados en todos los artilugios electrónicos y digitales que existen en el planeta Tierra. Nadie sabe, nadie puede pronosticar de momento cómo pudiese evolucionar eso. ¿Acaso subirían de precio los chips? ¿Acaso habría escasez? Es bueno también, y esto va en, digamos, en esa misma dirección, que Taiwán es el líder en esa, en esa área, porque se dedicó durante décadas a perfeccionar el conocimiento científico que haría posible tener, o digamos, la fabricación en masa de los chips más complejos y sofisticados del mundo. Y por último, señores, un Estados Unidos que por lo visto tendrá que quedarse de brazos cruzados, porque esa nación, y lo dije anteriormente, no está en la condición de irse a la guerra con nadie, porque no está consolidada internamente. Ese país se metió en el debate más estúpido que se puede presenciar en la historia de la humanidad. Ese país, Estados Unidos, se puso a promover un discurso de cuestionamiento ontológico y sexual en el ser humano. Mientras que Vladimir Putin ni siquiera se mete en ese tema, porque tiene eso bien definido, solo en Estados Unidos de Norteamérica, y de ahí entonces extrapolar eso al resto de América Latina, el debate social y presumiblemente cívico de cuestionar la identidad del ser humano. Eso por un lado. Y por el otro, fragmentar a ese país en torno a las reivindicaciones cívicas de supuestas minorías. Y digo esto, supuestas, porque esos discursos lo único que sirven es para manipular a la gente y dividir a la población. Yo no sé quién fue que se encargó de hacer ese trabajo de ingeniería social en ese país, si vino de su élite o si vino desde fuera, pero lo cierto es que ha ocasionado que a esas alturas Estados Unidos no pueda darse el lujo de responder ni a China ni a Rusia. Porque ahora resulta que el tema más importante en Estados Unidos no es el económico, que es lo que hasta hace poco era, ¿no? Ahora de repente lo más importante en Estados Unidos es determinar la identidad de fulano y la identidad de fulana. Un tema que nunca había sido tema de debate en la cultura occidental. Pero ellos solitos como nación se metieron en semejante arbitrariedad ontológica y van a pagar muy caro la consecuencia. La consecuencia de esa soberbia y de esa necedad será su caída como imperio. Porque China, que no es que me, digamos, que no es un modelo con el cual me sienta identificado, pero China tiene todo eso establecido de manera clara y ni qué decir de Rusia, lo dice el mismo Vladimir Putin, pero Norteamérica ha puesto a pelear a los norteamericanos por eso. Y la van a pagar muy caro. Ahora mismo yo prefiero 50 mil veces a un Vladimir Putin conservador, lo prefiero, ¿eh? A tener a un Joe Biden liberal con todo lo que se está promoviendo en ese país y que está a su vez permeando a América Latina. ¿Cuándo había sido debate necesario en la cultura occidental cuestionar la identidad de un ser humano para redefinirla desde fuera? Solo la soberbia, necedad y estupidez de Estados Unidos lo hizo posible. Y un aplauso porque eso, esa degradación interna, les va a costar su caída como imperio. Música 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 Gracias por ver el video.